La situación de la pandemia del coronavirus se tiene a los carros de color amarillo en crisis. Se trata de los taxis de la ciudad, manejados por los profesionales del volante, quienes permanecen en fila en busca de pasajeros para las carreras diarias. La situación ha sido dura y desesperante porque las ganancias diarias no alcanzan para los gastos. Se puede decir que las personas que usan el servicio público es un 20% cuando es la actividad normal. Se estaba haciendo entre 80 mil, más o menos 80 mil pesos, básico. De ahí se gasta, póngale 10 mil pesos de gasolina, 15 mil pesos de gasolina, quedaba un promedio en bruto de 60 mil, 70 mil pesos. A uno como chofer, pues estaba quedando más o menos 30 mil, 40 mil pesos, mitad por mitad. Pero en este momento uno se está haciendo, por lo que le digo, de 24 mil, 30 mil pesos. Entonces no se hace ni para el dueño, ni para el chofer. Ni para la gasolina. Ni para la gasolina prácticamente, porque si se pone una a dar vueltas, por lo que le digo, si hace una carrera uno cada dos horas y se pone una a dar vueltas, pues no alcanza ni para la gasolina. Entonces por eso mantenemos parado. Los taxistas piden articulación de solidaridad con la comunidad para que dentro del presupuesto se tenga estipulado los 5 mil pesos para la carrera. Lo de nosotros, esto aquí no está haciendo nada, esto está acabado. Que la gente tome conciencia y vengan a hacer las vueltas y dejen lo destinadito, lo de la carrera, son 5 mil 500 pesos. Van seguros, estos carros tienen sus reglas, tienen sus papeles al día, que no se pongan por ahí con una moto, que los accidentes. Los taxistas manifiestan que la situación está difícil para las empresas legalmente constituidas.